Amigos, ¿cómo están? Le hablo otra vez. Aquí tenemos una 1926 Nissan Maxima con motor de 3 litros que le vamos a comenzar a cambiar, también estamos arreglando la fuga de aceite ya le cambiamos el empaque, la tapa de balancines y también hemos encontrado que está fugando aceite por el switch de la presión de aceite, el switch de presión de aceite ok, quería compartirles, ok, acá ya lo compramos el nuevo, lo compramos en Orrally bueno, vamos a usar un dado de una pulgada, un 16, tubular, porque ese tiene un compartimiento en plástico entonces lo que tenemos que hacer es que se entre completamente para poder sacarlo ok, lo que quería compartirles es donde está ubicado ok, entonces ahorita me voy a meter aquí abajo el carro para compartirles exactamente donde está ok, amigos, aquí estoy metiéndome debajo del carro miren está ubicado en la parte ok, aquí en la parte baja del lado del pasajero debajo del drive shaft o del palier o del eje de transmisión que va hacia la rueda ok, a ese lado está ubicado el all pressure switch, como lo ven está mojado de aceite porque lo acabo de desenchufar y encontramos que tiene una fuga de aceite por ahí ok, voy a bueno, ya compramos el nuevo, ahorita vamos a proceder a sacarlo, a cambiarlo no está complicado hay espacio para poner el dado aflojarlo y de ahí poner el nuevo y poner el switch el, perdón, el enchufe gracias amigo, este es Ari siempre compartiendo quería compartirle que este es el cambio del switch de presión de aceite de una 1926 Nissan Altima que estamos arreglando una fuga de aceite gracias amigo, está ubicado en la parte baja del motor del lado del pasajero debajo del drive shaft o del eje